El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te señal la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Los dos pilares de la iglesia. La iglesia tiene doce pilares, que son los doce apóstoles. Pero hay dos columnas que son principales. Sobre todo al comienzo de la iglesia primitiva. San Pedro y San Pablo. Ustedes saben, en este mes de junio celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos. ¿Por qué juntos? Porque son las dos columnas de la iglesia. Y hoy, si ustedes se fijaron, en la primera lectura se la dedicaron a San Pablo. Y la segunda lectura, que es el Evangelio, a San Pedro. Las dos columnas. Vamos a analizar una y vamos a analizar otra. Muy interesante lo que dicen hoy los hechos de los apóstoles. Quiero fijarme bien con ustedes en el capítulo 22. Dice que Pablo estaba, y esto es muy importante que lo sepan. A veces pensamos que Pablo estaba feliz de la vida en ese lugar donde lo tenían. Pero no, estaba en Cesarea. Cesarea era la capital de la provincia judía. Dominada por el imperio romano. Por un tal Festo. Festo era el procurador. Era el encargado de esa provincia. Pero San Pablo había sido puesto preso por un tal Félix. que había sido también procurador. Como cambiaron al procurador, mandaron a Festo. Y dice que Festo, en cuanto llegó, le llegaron los chismes contra Pablo. Pablo estaba prisionero. ¿Sí se fijaron en eso? Estaba preso. No estaba en su casa, feliz de la vida, como nosotros. No. Estaba preso en la fortaleza de Cesarea, acusado por los judíos. ¿De qué acusaban a Jesús? Perdón, a Pablo. San Pablo lo acusaban de que él pregonaba que un tal Jesús, que había muerto, estaba vivo. San Pablo anunciaba que Cristo estaba vivo, que no había muerto. Y como Pablo decía que Cristo estaba vivo, era un conflicto entre los judíos y los no judíos y los romanos. Hay que entender muy bien, señores, que los romanos eran muy pecadores y lo que sigue de pecadores. Pero tenían algo muy noble y muy importante en ellos, el derecho romano. Los romanos eran inteligentes y eran muy cuidadosos de las reglas y de las leyes. San Pablo es puesto delante de Festo, pero van a visitarlo Agripa y Berenice. Agripa es el rey de Israel, casi rey de ese tiempo, con su esposa Berenice. Y más adelante, si ustedes leen los hechos de los apóstoles, ahí en internet tengo los cursos bíblicos, por eso me acuerdo con alegría. Por poquito San Pablo convence a Agripa de hacerse cristiano, por poquito lo convence. San Pablo era muy capaz, era un gran orador Pablo. Entonces, San Pablo se enfrenta al procurador Festo y hace algo importantísimo. Dice que los judíos fueron a acusarlo, a atacarlo, a decirle muchas cosas, pero San Pablo se defendía muy inteligentemente. Le dijo, ¿quieres que te llevemos para que te juzguen en Jerusalén? Y Pablo le dijo, no. ¿Por qué creen que Pablo no quería volver a Jerusalén? Porque en Jerusalén estos malvados casi lo habían matado la última vez que lo agarraron en el templo. Y porque San Pablo decía, si ustedes fueron ayer a misa, en la lectura le dijo Cristo a Pablo en una revelación. Le dijo, ánimo Pablo, ánimo. Porque así como has predicado de mí en Jerusalén, ahora vas a predicar en Roma. Y luego viene esta lectura. San Pablo tenía un A sobre la manga. Escúchenme muy bien. Pablo es judío, es fariseo, pero tiene la ciudadanía romana. Y la ciudadanía romana en aquel tiempo era muy querida, como ahorita todos quieren la ciudadanía americana. En aquel tiempo todo el mundo quería ser ciudadano romano. El ciudadano romano tenía muchos privilegios que los no romanos no tenían. Entonces Pablo, nacido en un pueblo llamado Tarso, hijo de judíos, fariseo, tenía la ciudadanía romana. Y decía el derecho romano que todo ciudadano romano no podía ser sentenciado sin antes ser juzgado. Y que como última oportunidad un romano podía apelar al César. El derecho romano es muy inteligente, muy propio. Entonces hoy San Pablo, cuando le dice Festo, le dice, te vamos a llevar a que te juzguen en Jerusalén. ¿Cómo ves? O sea, Festo sabía que no había ninguna acusación grave. Le decía a Gripa, mira, me trajeron a este hombre que dicen que predica a un hombre que ya murió, pero él dice que está vivo. Entonces, pues esas cosas no son para juzgar, son cosas propias de su religión. Yo no tengo nada que ver en eso. Pero los judíos eran bien tercos. Iban y querían echarse a San Pablo. ¿Por qué querían echarse a San Pablo? ¿Por qué creen ustedes? Porque San Pablo estaba convirtiendo al mundo. San Pablo estaba convirtiendo al mundo. Entonces, San Pablo apela al César. Y esta es un derecho de los romanos y solo de los romanos. ¿A Cristo? ¿Cristo pudo apelar al César? No. ¿Por qué no pudo apelar al César? Porque no era romano, era judío. Entonces no pudo apelar al César. Pero Pablo era listo. Y luego dijo, si apelo al César, me va a salir gratis el viaje a Roma. Porque me tienen que llevar a Roma. ¿Sí? Eso le tocaba al gobierno romano. Todos ciudadanos romanos que apelaban al César, tenía derecho a que fuera llevado a Roma. Entonces, aquí va a empezar el cuarto viaje de San Pablo. San Pablo ya visitó, ya tiene tres viajes, pero ahora va el cuarto. Que ni tan buen viaje, porque lo van a llevar en lancha y van a... Se les va a romper la lancha y van a terminar allá en una isla. Y luego ahí se van a estar meses y en otro lado también, y en otro lado también. Y va a ser un verdadero lío y verdadero problema. Entonces, va a ser algo que de verdad admirable. Ojalá que pudiéramos estudiar más todavía los viajes de San Pablo, este último, el cuarto. Pero algo muy interesante que va a pasar hoy en la primera lectura es lo siguiente. San Pablo no sabía... ¿Quién creen ustedes que era el César en ese tiempo cuando Pablo apela al César? Uno de los más sanguinarios de todos los César, Nerón. San Pablo no sabía qué capacidad tenía Nerón. Pero allá va San Pablo, ¿no? Y lo van a llevar. Y San Pablo dice que se quedó unos meses todavía allí. Y aquí viene algo muy importante. ¿Qué hace un preso? A ver, cuando ustedes van a una cárcel, ¿qué hacen los presos? Trabajan, pero no tienen tantas ganas de trabajar. Una cosa que yo he visto que hacen los presos es leer. Y leer la Biblia. Escriben. San Pablo estaba preso. Y duró preso muchos meses. Y aquí, aquí es donde dicen los estudiosos que San Pablo va a escribir parte de sus cartas. San Pablo estaba preso, pero había visitado Corinto, Filipos. Había conocido a los tesalonicenses. Y entonces San Pablo es cuando va a empezar a escribir sus cartas. Como no podía él ir a visitar a las comunidades, un preso, ustedes saben que anteriormente los presos escribían cartas. Entonces San Pablo en una cárcel va a comenzar a escribir sus cartas. Esas cartas que conocemos, varias de ellas, las va a escribir ahí, en una cárcel. ¿Cómo ven ustedes? Qué interesante, ¿verdad que sí? Qué interesante los hechos de los apóstoles. Pero lo más interesante es la prueba de fuego, ¿eh? San Pablo está probado. Ustedes y yo a lo mejor hubiéramos corrido y hubiéramos dicho, no, 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 yo no creo en ningún Jesús. A mí déjenme libre y ya me largo de aquí. Oh, pues qué sacatona señora, qué sacatón. Tenemos que sufrir con paciencia los padecimientos, dice Pablo. Los padecimientos que nos vienen por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a la segunda lectura, que es el Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 17. Esto, no, perdón, está mal aquí. Espérenme, 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 me brinqué. Capítulo 21. Cristo le hace tres preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pero la primera pregunta es muy fuerte, dice. ¿Me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Los otros apóstoles? ¿Cómo se habrán sentido los otros apóstoles? Quizá medio raros, medio incómodos. Los apóstoles seguramente se sintieron raros, no creo que incómodos. Pero Cristo le habla a Simón, que ya no se llama Simón, se llama Pedro. Vamos a ubicar muy bien este Evangelio en dónde será. Porque a veces nomás leemos el Evangelio, pero no sabemos ni de dónde viene, ni qué pasó antes. Cristo ya resucitó. Cristo ya comió con ellos en el lago de Tiberiades. Y ahora le cuestiona a Pedro. ¿Por qué le cuestiona tres veces? ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? Tres veces, así es. Entonces Cristo revira. Y Cristo le cuestiona a Pedro tres veces. ¿Tú me negaste tres veces? Yo te pregunto tres veces y te confirmo en la fe tres veces. Pedro, ven para acá. ¿Me amas más que estos, Pedro? Y le dice a Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice a Cristo tres veces, apacienta a mis ovejas. Los hermanos separados, y aquí les voy a dedicar algo a ellos porque también se lo merecen un poquito. Dicen que la Iglesia Católica no nació al principio. Claro que nació. El primer Papa de la Iglesia, ¿a quién lo puso? ¿Quién creen ustedes que puso al primer Papa de la Iglesia Católica? Jesús lo pone. Dos veces lo pone. Y escúchenme bien, señoras, cuando a ustedes les lleguen a su casa, mis primos hermanos, de alguna congregación cristiana, no católica, que no tiene más de 300 años de fundada o más de 200 años, fundada por un hombre, con todo el respeto que me merecen esas personas, hay que irnos a los datos históricos. Hay que irnos al principio. Hay que irnos al principio de la fe y hay que irnos a las Sagradas Escrituras y no engañar a católicos adormilados. ¿Conocen ustedes católicos dormidos? Sí. El 80% de los católicos están dormidos en sus laureles. Por eso yo como sacerdote me gusta hacer algo que les pique en la barriga para que despierten. A veces sí despierta el católico adormilado o adormilada. Están roncando, no conocen nada, no entienden nada. Piensan que, dicen, todas las religiones son iguales. No, 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 mi chula. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a los aspectos bíblicos y a los aspectos históricos. Cristo ratifica a Pedro dos veces como primer papa. No le va a decir, te voy a nombrar papa de la iglesia, que voy a... No, 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 porque Cristo no... En la Biblia no están todos los datos así, tal cual, minuciosamente. Hay que saber leer entre dientes y hay que saber leer entre líneas. Y yo pienso que cualquier persona que tiene un gramo de inteligencia lo entiende. Capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro, ya no te vas a llamar Simón. Sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. Lo que ates aquí quedará atado allá en el cielo, y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo, Pedro. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? A ti te entrego las llaves, Pedro. ¿Y por qué no le dio otra? A ver, Juan, pues tú también me caes bien. Ven, te voy a dar a ti otra llavecita. Y háblenle a Santiago el menor, que también me cae bien. Ven, te voy a dar otra llave a ti. Y a Judas Tadeo, que lo quieren tanto, también tráiganmelo para darle otra llave. ¿A quién le dio llaves? Solo a Pedro. Así es, solo a Pedro, señores. ¿A nadie más le dio llaves? Así que el que cree en la fundación de una iglesia cristiana fundada por un hombre no tiene llaves. ¿Quién le va a abrir el cielo? ¿Cómo se abre el cielo? Con una llave. Primera fundación. Ese es el nombramiento de Pedro como Papa. A ti, Pedro. A ti te entrego las llaves. Solo a ti. A nadie más. Segunda cita importantísima por la cual Cristo nombra a Pedro. Cuando ya Cristo ya casi se va a ir. Esta cita ya es después de la resurrección. Antes, la cita de Mateo 16, es antes de la resurrección. Antes de que Cristo muera y su pasión y su muerte y su resurrección, aquella es antes. Esta de hoy es después. Es cuando Pedro ya lo negó. Por eso Cristo le da otra oportunidad y le dice, ¿Pedro me amas más que esto? ¿Pedro me amas más que estos? Y dice que a la tercera pregunta, Pedro se entristeció. Se entristeció. Y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, Pedro, apacienta a tus ovejas, a mis ovejas. Mis ovejas. Las ovejas de Cristo. Ustedes y yo somos el rebaño de Cristo. ¿Sí sabían ustedes? Los sacerdotes, los obispos, el mismo Papa, somos custodios. Somos cuidanderos del rebaño que es de Cristo. Ustedes son cuidanderas de sus hijos que son de Cristo. No son suyos. Somos encargados de cuidar un rebaño. Las que están más abuelitas aquí, ¿se acuerdan cuando eran niñas y sus familiares tenían chivos? Había un cuidandero, ¿no? Que le cuidaba al dueño los chivos. O la manada de borregos, o lo que fuera. Así también. Un sacerdote es un cuidandero. Es un encargado. Porque el rebaño es de Cristo. Y una oveja que se aleja del rebaño, se pierde. Se la comen. Después llega aquí toda rasguñada, toda mal. Y, ay, Padre, deme un consejo, ando muy mal. Y le digo, yo siempre cuestiono, le digo, ¿cómo es tu relación con Dios? No, pues tengo mucho tiempo que no voy. No, pues la oveja andaba perdida, ya le dieron una rasguñada sabrosa. Y ahora quiere que el Padre vaya y le quite todo. No, señora, no se aleje del rebaño. Si usted se aleja del rebaño de Cristo, usted va a terminar muy mal. Toda raspada, toda quebrada de un pie. Sin comer, toda flaca, todo enfermo, todo mal. Como mucha gente así anda. Y le anda echando la culpa a la vecina, al hermano, a la familia, que no lo quieren, que no lo ayudan. Ese no es el problema. El problema es que tú te alejaste del reino. Del rebaño del Señor. Señores, Cristo pone a un Papa que se llama Pedro. Y hoy le dice, tres veces, le dice, Pedro apacienta mis ovejas. Si se fijan que Jesús los separa del grupo y le dice, Pedro me amas. No les dice, muchachos me aman más que todos los que no están aquí. No dice eso. Es muy singular la pregunta. Es a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir apacienta? Cuídalas. Te encargo a ti mi rebaño. Por lo tanto, ¿quién puso el primer Papa de la Iglesia Católica? Cristo. Así es. Y el Papa es el vicario de Cristo. Es decir, el que está a su vez. El que lo ayuda. El vicario es el ayudante. Es el ayudante del dueño. Eso quiere decir vicario. ¿No? Nosotros no tenemos a un Papa que es apóstol de Cristo. Como ahorita está muy famoso por ahí un tema. Nosotros no tenemos un apóstol. Nosotros tenemos un sucesor del apóstol Pedro. Sucesor. Sucesor del apóstol Pedro. El Papa hace las veces de Pedro. No las de Cristo. No hay nadie en este mundo que pueda suplir a Cristo. ¿O conocen a alguien ustedes que pueda suplir a Cristo? No. Por lo tanto, nuestro Papa es el sucesor 266 del apóstol Pedro. El otro día me peleé yo con unos hermanos separados. Y aquí, esto me encanta a mí, este evangelio. Este, el 21 de San Juan, capítulo 21 y el 16 de Mateo. Le digo, señora, si usted me enseña en la Biblia en qué lugar Pedro le encarga a la iglesia, a su fundador, yo mañana me bautizo con ustedes. Aquí está la Biblia. Enseñenme. Y si yo le enseño dónde está el fundador de mi iglesia, usted se bautiza con nosotros mañana. No, joven, es que yo no vengo a eso, yo vengo a... No, no, no. Vamos a los argumentos bíblicos. La sucesión apostólica es sucederse. Uno tras otro. Después del apóstol Pedro vino uno que se llamó Lino, y luego Cleto, y luego así. Lino, Cleto, Alejandro, y así se vinieron. Hasta uno que se llama Francisco. Y un día el Papa Francisco va a fallecer, y vendrá otro. Porque es una sucesión apostólica ininterrumpida. Desde Pedro hasta Francisco. ¿Hubo malos papas? Sí, allá Dios los juzgará. A ti no te toca juzgar a nadie. Porque la gente lo dice, no, que el Papa... Mire, cállese la boca, usted está peor que el Papa. Nomás ve a su esposa, ve a su esposo y ve a sus hijos. Porque hay mucha gente que se asusta del Papa y de los sacerdotes, ¿verdad? Gente que se asusta. Pero no se asustan del hijo borracho, vicioso que tienen, grosero, majadero y altanero. De ese no se asustan. Le va a ir de la patada al pobre de San Pablo. Pero él nunca va a renunciar a su seguimiento a Jesús. ¡Gracias!